Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 3 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin y bueno, la verdad es que en esta última escena del último capítulo que vimos, que fue el segundo quedamos como que, bueno, yo quedé como que, uh-huh, esto está extraño porque vemos que sé que tiene una reunión con todos los titanes y vemos que hay un ambiente medio extraño, aparte yo creo que ellos saben que los están escuchando y también Rainer al final dice como que, ajá, nos están escuchando o él sabe como que no estamos solos, ¿sabes? Entonces es como que eso me hace dudar realmente de cuáles son sus reales convicciones o sea, no sé si ellos tienen otro tipo de pensamientos apartes a todo lado del senador de Marley o sea, quizá no esté tan desligado de los pensamientos de Marley pero sí sé algo que, o sea, cositas extras que ellos tienen pues en sus pensamientos que si deseos, anhelos, que si se lo cuentan a Marley quizás ellos no sean tan aptos para ser los elegidos o yo no sé, de verdad, si es así, pero si lo interpreté yo que realmente no pueden decir todo lo que piensan porque los escuchan siempre y ellos están conscientes de esto pues Exacto, y además de que yo creo que a uno de lo que tú estás diciendo es más ese problema de identidad que ellos tienen y ese choque también de pensamientos porque por un lado está todo lo relacionado con Marley como ya lo sabemos y por otro lado, y esto pasa muchísimo obviamente con Reiner y con Zeke que son los que han vivido esto de manera más vivida pues sobre todo Reiner que Reiner fue prácticamente el que le tocó vivir todo esto prácticamente por 5 años y en el caso de Zeke, bueno, no le tocó vivirlo como Reiner pero sí fue hasta Paradise y obviamente está relacionado mucho con todos estos personajes y toda la situación de Paradise y por todo el tema también del padre que está todo muy ligado y siento que son los dos personajes claves en todo esto obviamente los demás también pero son los personajes que nosotros más conocemos en todo esto y al tener estas vivencias más cercanas pues vemos ese choque de pensamientos que ellos tienen y que lo vemos muy bien reflejado en esa última escena de Reiner donde dice voy a ir a la isla entonces y vemos ese semblante exactamente y entonces eso es un error tomando pero que está interesante de verdad que ya queremos saber qué es lo que va a pasar con todo esto pero bueno, sin más, vamos a comenzar es un marleyal es un marleyal ajá y él se siente culpable por su sangre sí, se siente culpable ya, pero este Reiner hoy, ¿quién es? es Falco porque yo pensaba que era un recuerdo ajá, esa la procura no, sí sí, era Reiner ¿ah, era los recuerdos entonces? creo, sí se parece demasiado a Falco te parece mucho mucho a Falco sí como la historia de Reiner ahora y bueno qué querés hacer el vulcán como es aceptación mira, ahí está Annie y todo y Galia fue el único que no fue entonces ¿por qué está ahora? creo que Galia fue el que no fue elegido es la expresión de Falco es la expresión de Falco es la expresión de Falco o sea, prácticamente Galia son hermanos, ¿no? o no es su hermano este que es Galia es el hermano del que murió de él ah, ya, ya de él, cierto el que murió en manos de Ingrid de Ingrid cierto Reiner es esto y aquí que es ajá, cierto y Berto siempre me hago cosas Berto no sé por qué wow, nunca me imaginé que es para el más débil wow pero él es muy patriota bueno, y más por sus convicciones en vez de lo de Marley y toda la cosa su papá y no sé qué pero será el mejor hijo del mundo y ellos se quedan en claro por sus murallas y que por culpa de los otros estamos ahí y no has visto las murallas que hay por allá y mira, nos está mostrando wow o sea, ajá lo de la muralla la muralla donde estaba Reiner de pequeño y luego la muralla la muralla la mega muralla o sea, qué fuerte ay Dios pero me da es lo que estamos conversando de que da cosa porque obviamente no es como o sea, ellos desde pequeños están sugestionados entonces, aparte todo el trauma de lo de la mamá con lo del culito no fue el culito fue el papá básicamente pero no, pero están juntos ajá pero pero que los padres o sea imagínate tú en la posición de Reiner siendo el hijo de obviamente la mamá y el papá pero en el sentido de que los padres ven lo que ellos están haciendo como algo bueno entonces claro, qué va a pensar Reiner obvio yo tengo que darle ese orgullo a mis padres porque en eso han crecido ellos exacto es como ahorita en la sociedad uno consigue metas y cuando uno consigue esas cosas que uno anhela que obviamente también uno los hace por cuenta propia pero los padres se sienten orgullosos es algo instintivo de ser aceptado por la sociedad quieres encajar y la manera de él perfecta de encajar por toda su historia de la mamá y eso es siendo respetado en Marley de una u otra manera ajá y que ellos lo ven como algo bueno o sea ellos no lo ven como algo malo simplemente ir para allá exacto y matar a los demonios como ellos porque creen que son demonios o sea tienen la convicción hasta que llegan y obviamente se dan cuenta de que no es tan así pero bueno la puerta de la esperanza ¿cuál es la puerta de la esperanza? ya va ¿qué? ¿qué pasó allí? ya va ¿qué? super top mira esta es Annie su arma mortal de béisbol prácticamente su sangre tiene un poder secreto que bueno que se le quiso uy que fuerte que de verdad o sea imagínate es algo fuerte un niño dentro de ese titano el dios de la destrucción exacto amigo te das cuenta si y más porque son niños o sea claro ellos confían en la voz cerebra y ese sacrificado pococo ¿qué pasa ese nombre? si por por pero ese es Galear ¿no? ese es Galear si creo ah esto es cuando ya cuando los eligen la mamá orgullosa la mamá llorando si si vete muérete si pléngame mira este está ese el papá el papá el papá lo descubrió y que bueno nos convertimos en la mamá mira la cámara si a él no le interesa la mamá pues ni él ajá y si son tan demonios ¿por qué hiciste lo que hiciste con Raúl? exacto se dejó llevar lo utilizó noche de pasión noche de pasión bueno ahora él parte justo con este conflicto con ese ajá con él o sea qué fuerte de verdad sí mira a mí Reiner Reiner a mí da cosa obviamente me da sí y de paso ahora a ver morir a su amiguito es muy fuerte por todo lo que ha pasado me gusta que se parezca a Gallo de verdad sí se parece a Rato es mucho parecido claro teniendo tan fresco lo del papá imagínate tiene eso aquí como un chico sí no debía ser el libro lo hizo para no dejar que el hermano sufriera exacto lo de los 13 años ajá quería protegerlo ajá qué bueno qué bueno ya y qué gracias por por darme hacerme entender que no fue que me eligieron porque me querían mucho sí ay ahí justo en esa no reiner se le quiso a sus mente y de paso lo salvó no y de paso nada ahora de nada y que raro es que ni siquiera se convirtió ¿verdad? se hubiese convertido hoy mismo exacto me imagino que estaba tan choqueado que o estaba que no quería ver tú o no no ya yo también lo seré clara eso hace que su psiquis esté mal y finita pero qué pasa bueno me van a matar muchacho de él qué fuerza no ahora sí sería el miedo que tenía no dices así un un No solo no regresaron, sino que perdieron más. Lo hice como siempre, ¿verdad? Qué bueno, tú. Pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Son unos mentirosos. Mira, la niña está clara. La niña está descargada emocional, la niña está desahogándose, supongo. Pero lo destrozó. Bueno, ¿sabes qué? Así como morirse no va a pasar. Uy. Se le quiso. Dios mío. Qué... Mirá que de verdad. Todos. Hijo. O sea, estuvo a esto de estrangularla. Y así fue como llegaron a pensar que la verdad es que es fuerte. Con todos esos conflictos internos llegaron a una muralla. Qué bueno. Ay Dios. Ahí está. Mirarle la cara a Berto. O sea... No, y lo peor es que vio pasar a... a Laura Bozzo. Laura Bozzo. ¿A cambio de qué? El precio es demasiado alto Es muy alto Y la canción de fondo, Dios mío Se supone que debe haber muerto hoy en ahora todo eso Ay, no Porque eres un niño Y me imagino él se sentía responsable Dios Tipo chill Y lo fuerte es que nunca se dieron cuenta que están Que estas niñas de quién son O capaz que es un pueblo muy grande Sus papás Todos son huérfanos Qué fuerte O sea, estoy choqueada Porque la verdad fue bastante fuerte Y sé que llegó entonces después O sea, y bueno, no tenía nada que hacer Ahí en este momento, del plan A contarnos Su experiencia Tira el libro o algo así ¿O quién es eso? ¿O quién es eso? ¿Kenny? ¿Qué me estás con...? La perdición Ya va, este es el tío de Levi ¿El tío de Levi? ¿Kenny? Ajá Pero esta no sé No la reconozco bien Porque no era Annie ¿Ese era Annie? Era Annie Están ya que no quieren estar más ahí Y Rainer está en su casilla De que tenemos que... Tenemos que... Y estamos posados Si Y Annie los ve como amigos Me imagino que es más El hecho de que son personas comunes Y corrientes igual que ellos Y es como que es necesidad A lo mejor eso es lo que piensa ellos Pero... Si, yo creo que también Si los ve como... Amigos Me imagino que también Si los ve como... Claro, les va a dar el cariño pues Pero... Es como la confusión obviamente De que llevan mucho tiempo viviendo ahí Y además de que... Mmm... Se suicida Y además de que Annie Estaba muy tocada Con lo del tema de Marco También Si son... Estaban llorando prácticamente Si Amigos si supieras Amigos si supieras Si va a Eren Buena esa Bueno, está bien O sea, ahí empezó a formar Esa personalidad doble Exacto Protegiéndose a ese hijo De... De... No sé De caer en la locura ¿Qué es? Si va... ¿Esa? Epa Se quería suicidar Epa Ese es Reiner Es Reiner Se quería... Creo o no Sí Ah no Ese es... Falco Llegó Falco Le dio una Y Reiner ahorita está A punto de suicidarse Este es presente No, exacto Este es presente Y Reiner Estaría Y llegó Falco Y llegó Falco Exacto No, el estaba tan tocado Que se quería matar Ay, claro El propósito de su vida Ahora puede ser Ayudar a los nuevos Titanes O sea Consiguió un propósito Con esto Que no quiera regresar A donde Está fingiendo Por eso Este es uno De los que ayudó A este Falco Creo que sí De los que están enfermos Me imagino, ¿no? Pero está Así no tiene No tiene Está Está con seis El cuarto Tuerto Tuerto no Mucho Mucho No sé Epa, esa voz ¿Viste que se le vio? Ya va Ya va Ya va La voz Dios mío La voz No puede ser No puede ser Lo voy a decir Dios mío No me digas Que Alguien habla Eso es lo que se le vio Suena está razonada Con la influencia Que le hace pensar Que no tienen opción Ay Dios Esas palabras A la persona Ay Dios Este es Ese es Este es Este es Este es Este es No No Y ese pelo No 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 sé cómo procesar No 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 sé cómo procesar apareció antes pues, en todas nuestras narices, pero o sea ya va, estoy todavía como choqueada estoy choqueada porque, claro, la voz, esa voz, el seiyuu, es el, lo que pasa es que obviamente ya está grande, o sea más grande, y está muy cubierto, y what the fuck con ese pelo, no me lo esperaba, o sea prácticamente tenía la venda y el pelo del lado, y obviamente esa última toma, ya prácticamente mostrándote el ojo, es como que, amigos, el ojo, me da risa, te muestran como un poquito a la vez y después todo, pues como que, ajá, y obviamente lo, lo conectas luego con, con el seiyuu, pues con la voz de él, y es como que, amigo que me estás contando, o sea literal, esto se va a aprender, o sea ya literalmente es, ya vimos a Jean está en Marley, Eren está en el día, y ahí Dios, o sea, y esa relación que logró hacer con Falco, y no le tiene miedo nada de él, y lo que me gusta es que literalmente está súper decidido ya, ya que vienen como que los avances, hay un post, pero no, no avances, ah mira, aquí te vamos a ver la familia de Atay, míralo, pero todos son catires, me confundo con tantos catires, sí, es que todos son catires, literalmente, y a veces es como que bueno, este es Reynard de chiquito, o es Falco, o quién, o quién es, o Cot, o todos son parecidos, sí, todos son gringos, exacto, todavía estoy procesando todo esto, es increíble, o sea, porque, ajá, dime tú, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, y obviamente, o sea, literal, yo no me lo imaginaba, o sea, no, no parece Eren, y menos con el trailer, fue que vimos que sale él así como que, sale él, ¿no?, desatado, sale desatado, colocándose, quitándose, con el pelo corto, con el pelo corto, o tenía una coleta, tenía una coleta, ahora no lo sé, tenía una coleta, no sé, puede ser, pero ahora todo, o sea, me encanta, es como se está literalmente infiltrando, o sea, ya están infiltradísimos, ahí capaz ahorita en el siguiente capítulo vemos a Armin, y vamos a mi casa, hola Vale, o sea, no sé, es lo que se me ocurre, porque, bueno, aunque ya va, yo pienso que Armin debe estar en Paradise, cuidando que las personas que lleguen, porque había, había personas que, o sea, titanes que estaban evitando que vinieran los barcos a Paradise, y dejaban a las personas, había un bloqueo ahí, que no habían regresado a las flotas, y no sé qué, me imagino que ese es Armin, que está allá todavía, no sé si ya tienen a Annie o no, porque recuerdo que en un diálogo dijeron, tipo, bueno, este, para evitar que lleguen esos, esos, esos barcos, necesitan a dos, o más titanes, o sea, capaz tres, entonces todo eso de que capaz sí, capaz no, no lo sabemos. La cosa es que no sabemos todavía qué pasó con Annie, o sea, lo último que supimos de Annie, es que sigue cristalizada, entonces yo no creo que los de Paradise se hayan quedado de brazos cruzados en cuanto a ese tema, claro, también hay que, hay que ver que es una cristalización en la cual, que es muy difícil, no, que es muy difícil, y que es algo ya interno del titán, entonces como tú, si te comes el cristal completo, comiéndote hielito, te comes el hielo completo, no sirve, o ya quedas ahí en el estómago del titán, sin, sin llegar, ese detalle, pero qué tan duro, no sé, no sé, pero si puede ser, o sea, obviamente estamos buscando una lógica, obviamente esto no es algo que esté dicho ya, no sabemos si Annie sigue cristalizada y puede que sí, igual Annie, o sea, es un personaje que siento que ahora con todos estos flashbacks y todas estas cosas podemos entender un poco más de su personalidad quizás, quizás ella era más retraída, bueno, siempre fue retraída, pero ahora con todo eso que tenía en la mente, ella fue más, ajá, era más retraída todavía, no lo sé, más solitaria, pero es que yo todavía, o sea, no sé, lo de Eren, me agarró como un shock, ¿sabes? como que, como que en serio me estás mostrando a Eren ahorita y es así, o sea, y de esa apariencia, ¿sabes? porque es una apariencia totalmente diferente a que yo me imaginé que iba a tener, totalmente, o sea, fue un cambio, y también todo lo que dijo de que al inicio, que después dijo, pues obviamente, 3 de junio, que después dijo varias cosas interesantes, pero de eso lo vamos a hablar más adelante, pero para no aislarnos del tema de la infiltración, que me parece que está bastante interesante, o sea, desde cuando ellos están con todo esto, ya nos hicieron un adelanto en el primer capítulo con lo de Yehan, se ve que están bastante bien preparados y que tienen un plan con todo esto, y lo que estaba diciendo Eren, de que no, fingí el tratamiento y toda la cosa, o sea, ya ellos están bien organizados en cuanto a eso, aparte, ellos tienen armas, o sea, armas metafóricamente en el sentido de inteligencia, o sea, tienen a Armin, tienen a Hanji, Levi, que a Levi también a veces le mete sus buenas ideas en cuanto a organizar planes y todo eso, y que tienen experiencia también con la guerra y con todo lo que ellos han pasado en paraíso, entonces es como que, amigo, ¿qué me estás preparando? ¿qué me estás cocinando con todo esto? Aparte es también todo eso de que yo me imagino que este de Yehan está más caretabla por Marley, porque en Marley obviamente no viven Reiner, ni Seke, que son los que quizás lo pueden reconocer, eso estaba pensando la otra vez, y si Eren está tipo, que era la mega producción para que no lo reconozcan, incluso se mochó un, se dice mochó, no sé, no sé qué pasó ahí, no tiene una pierna, entonces me imagino que es por eso mismo, ahora, ¿cómo hace para que no se le regenere esa pierna, tenerla así, wow, qué difícil? Sí, sí, o sea, que ya ha controlado su poder a un nivel más, yo me imagino que debe tener como unos tres años, o sea, hace cuatro años comenzó la guerra de Marley, yo me imagino que cuatro años atrás, ellos fue que llegaron a la playa, entonces, a la playita, entonces Eren pues hizo como, me imagino que duraron un año más entrenándose, preparándose, preparando todo lo que iban a hacer, porque no fue que tipo, ah, llegamos a la playa, vamos para Marley, no, entonces me imagino que sí, más o menos le voy a llevar aquí como tres años, dos años, que me parece igual más que suficiente para entender lo que pasa dentro, y ahí vemos, ¿qué es lo que vamos? El diálogo, que ya va, o sea, antes del diálogo fue, amigo, o sea, demasiado fuerte, o sea, yo siento que todo el que odia a Reiner, ahorita, es como que amigo, todo viene en casa, o sea, date cuenta de todo lo que ha vivido, problemas familiares, problemas con su identidad, todo lo que le meten en la cabeza va a Paradell, se da cuenta de que no es así, luego, o sea, todos los choques después de salir de Paradell, porque recuerdo que, bueno, ahí vimos, él quería era, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, por esta pérdida que tuvimos, vamos a ir a Paradell a buscar el fundador, esa es nuestra única esperanza para poder regresar a nuestro hogar, y de paso regresar a tu hogar, no me imagino yo, con todos esos problemas que perdieron a dos titanes, este, tres, y que fue cosa tras cosa, o sea, fue hecho tras hecho, no hubo como un descanso para Reiner en ningún momento, psicológicamente hablando, entonces a mí me parece que todo este asunto con lo de Reiner me parece brutal, o sea, siento que ha tenido un buen desarrollo, y en cuanto a la historia también, o sea, me parece que han planteado muy bien toda la historia de Reiner, que siento que es como el pilar, o el que más cargó, o el que más ha sufrido con todo esto, con todo lo que ya nos han contado, y para rematar ya, al final prácticamente, él casi suicidándose, y las expresiones que teníamos como que, chamo, o sea, esto es demasiado, o sea, tomando en cuenta también el hecho que, pa, se suicidaba, y él ya estaba, tipo, no me importa nada, porque sabes que el poder iría, no sé, a Matusalén, al siguiente bebé, al siguiente bebé, exacto, pero es algo que no, no es tanto tipo, mira, tengo que darse una madre y ya yo les voy a decir, no, me maten, me no sé, es tipo, no, o sea, ya, literalmente, este, me quiero morir, no me interesa nada de nada, pues obviamente suicida no piensan las demás personas, pero, porque está en su mutuo, pero es todo eso de que, wow, qué fuerte, este, todo lo que tenía que pasar, aparte de, también vemos un poco más de lo que pensaban ellos, ya sabemos que dentro de su cabeza no está literal pensar son unos demonios, van a morir, no sé qué, sino que hay un conflicto internos dentro de alguno de ellos, porque son su propia sangre al final, o sea, así se, así los haya abandonado su propia sangre, su propia identidad como raza, no sé, entonces, así tengan diferencias qué tan demonios pueden ser, exacto, y que cada quien es diferente, no todos en el mundo van a pensar exactamente igual a todos, entonces, ahí es donde vienen las diferencias y que me imagino que esto se está pareciendo un poco a lo que está pasando actualmente con Gaby, con Falco y con todos ellos, que vemos que Gaby es prácticamente la viva representación de los ideales de Marley, y por otro lado vemos a Falco con este conflicto interno que él tiene como que, ajá, ya va, se da más cuenta, ajá, se da más cuenta de todo el asunto que hay detrás de todo esto, del trasfondo, y aparte con la edad que tienen, imagínense ese choque mental que tienen estos personajes viviendo todo esto, y que lo representan también con los diálogos, con la animación, con las caras que ponen, con las miradas, o sea, me parece excelente todo lo que están creando con todo esto, aparte de que me encantó muchísimo ese contraste entre, o sea, que ya obviamente sabemos con estos capítulos de esta última temporada, ya sabemos, o sea, ya enlazamos qué es lo que pasó en la primera temporada y en esas tres temporadas, este, desde la perspectiva, ajá, desde la perspectiva de ellos y de por qué lo hicieron, y qué fuerte, o sea, y en el momento en que llegó Laura Buzo, como nosotras le decimos, este, y que estaba ahí Berto, y que estaba Reiner, y ese conflicto que ellos tenían como que, ajá, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque era, o sea, también Berto es todo ese, que yo creo que Berto era capaz, no a decir el más puro ni nada por el estilo, obviamente, pero sí era una persona muy sentimental, que está muy tocado, porque creo que Reiner, como estamos hablando, creó un caparazón, o intentó crear un caparazón para poder seguir con todo esto, pero creo que Berto era el único que estaba, bueno, Annie también, pero Annie le pasó lo que le pasó, pero creo que Berto siempre hasta el final estaba consciente de lo que estaba haciendo, y creo que se sentía culpable porque hasta el final mismo lloró antes de ser comido, bueno, obviamente vas a ser comido, vas a llorar, pero es todo ese conflicto que tenía Berto, que no lo vimos quizás tan, tan marcado, marcado en Reiner, aunque ahora sí lo estamos viendo porque realmente todo sale, o sea, es imposible que él guarde todo ese sentimiento por siempre. Exacto, y que se una lo de los padres de Reiner, porque a lo mejor, digo yo, lo de los padres de Berto no fue algo tan contundente, pero claro, Reiner viene de algo fuerte que se acaba de enterar de los padres. Porque su propósito, pues, su propósito siempre fue, voy a ser una persona respetable en Marley, o ser alguien en Marley, para que mi papá me reconozca, entonces es lo cual, obviamente, de que apenas el día que va a salir, se da cuenta de que su papá no lo quiere, de que, o sea, fue un mal polvo y ya, listo, hasta ahí quedó, entonces es fuerte, obviamente, todo eso para un niño, que hay que traerles presente que es un niño, todo eso en su cabeza, y aparte también lo que estaba diciendo de Berto es que me da, o sea, es fuerte eso de que vio pasar a Laura Bozzo, y era ya como la exteriorización, porque es la exteriorización de su, de todo, pues, o sea, como que ya literal comenzamos, ellos van a ir a matar a esta gente, Laura Bozzo va a matar a esta gente, paradójico que mata literal a la mamá de Reiner, y toda la cosa, entonces es como que wow, quizás uno ve la escena y dice, ay, una escena X, Berto viendo a Laura Bozzo, pero es como el comienzo, no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, como ese wow, o sea, que fuerte, esa emoción y ese sentimiento que ellos tenían en ese seno, o sea, se logró transmitir muy bien con esos planos, y la manera en como aparecían los titanes, y que prácticamente ese fue el primer paso de todo lo que se vino después, o sea, eso fue lo primerito, y que se enlaza perfectamente con todo lo demás, pero bueno, hasta acá lo vamos a dejar, vamos a seguir profundizando en este capítulo, pero en un siguiente video, que se lo vamos a estar dejando por aquí arribita, porque sin este video va a ser eterno, hay muchas cosas importantes que nosotras queremos hablar, que queremos comentar, el capítulo estuvo fenomenal, estuvo excelente, hay muchas Este video va a salir en el canal principal, para que sepan, o sea, no en este canal, sino en este canal principal, que va a estar apareciendo por aquí abajo, y le vamos a dejar el link, y toda la cosa. De todas maneras, le vamos a estar dejando nuestras redes sociales por acá, por allá abajito, como ya les dijo Lele, va a estar el video opinión, en el comentario fijado, pásense por allá, porque realmente allá es donde nosotras nos vamos a desatar hablando todas las loqueteras que a nosotros se nos pasa por la mente, y que nos encanta mucho, porque este anime es espectacular, a nosotras nos encanta, tiene muchísimos elementos de los cuales uno puede tocar, puede hablar, así que lo vamos a estar esperando por allá, pero bueno, sin más, nos vemos en la siguiente reacción, bye!